Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género desde el Ayuntamiento, se ha organizado una actividad aquí en el Instituto de la Arife Ruiz Florindo, con la idea de mostrar a los jóvenes y a la ciudadanía, y que conozcan un poco más, este mundo. Se han llevado a cabo dos actividades, el proyecto de Personas Libros y Creando Futuros. Queremos que Francisco Martín, al que le agradecemos su participación, delegado de Asuntos Sociales, nos hable y nos valore por qué apuesta el Ayuntamiento y en qué participa el Ayuntamiento en estas actividades tan importantes. Bueno, en primer lugar, agradeceros a ustedes la posibilidad de que nos prestáis para poder expresarnos. Bueno, en primer lugar, hay que analizar la situación de partida, que es una situación que, ceñida a lo que es la violencia de género, en concreto, la violencia hacia las mujeres, pues seguimos como una de las deficiencias más lacrosas o más penosas que tenemos ahora mismo en la actualidad. Ya los chavales lo han dicho en el acto, ahí a día de hoy se sentía una mujer muerta debido a la violencia de género y, bueno, es una cosa que a nadie se le escapa, que no se puede seguir permitiendo. A raíz de ahí se han pegado pasos y pasos bastante importantes en el ámbito legal, como el desarrollo de una ley de guarda de género y como la coordinación y mejor organización de la justicia para atajar ese problema. Pero hay otro ámbito que es competencia también de las instituciones locales, y de las instituciones públicas, que es la educación y, a través de la educación, la adquisición de valores para prevenir y para curar esa lacra, como digo, que es la violencia de género. En ese ámbito, en ese ámbito donde se mueve este acto, nosotros venimos desarrollando todos los años este acto conjuntamente con el Instituto y, bueno, quizás la particularidad de este año del acto es que, gracias también a las políticas de dinamización juvenil y de participación, tanto del Ayuntamiento como del Instituto, se ha conseguido que el acto sea elaborado y hecho por los propios alumnos, lo cual tiene un significado y una potencia bastante interesante. Bien, por un lado, el proyecto de personal libro, que ya viene desarrollándose otros años por el Instituto, y por otro lado, creando el futuro un grupo de jóvenes que, a través de metodología de participación, pues hacen propuestas y lanzan debates. Y en eso ha constituido principalmente el acto. Nosotros lo que hemos estado, como no puede ser menos, pues apoyándolo y colaborando con él. ¿Qué mensaje le podríamos mandar a la ciudadanía para que conozcan que el Ayuntamiento va a seguir apostando y va a seguir fomentando por este tipo de iniciativas en un futuro y que no se va a quedar solo aquí? Hombre, desde la Delegación de Igualdad de Género, con que no la lleve yo, la llevo una compañera mía, que es Elena Rial, y bueno, ni decir, tiene que hemos venido haciendo una política prioritaria y constante en este aspecto de la Igualdad de Género, porque creemos que es una de las líneas de trabajo más importantes en cuanto al aspecto de educación también, incluso. Y bueno, el Ayuntamiento va a seguir apostando en esa línea y hacer una línea también participativa, a través de actos, a través de desarrollos de planes concretos, a través de desarrollos de actividades concretas, con el instituto o con otra entidad, pero está claro que no podemos obviar, como institución pública, como político, no podemos obviar que tenemos un problema y que ese problema hay que atajarlo. Y nosotros, las competencias que tenemos, pues la de educar y educar en valores, y en ese sentido nosotros vamos a seguir apostando por actividades y lanzar mensajes de basta ya de violencia hacia las mujeres, porque aunque sea violencia de género, mayoritariamente y desgraciadamente, la violencia es hacia las mujeres, y así que también hay que recargarlo. Y nosotros vamos a decir hasta ya, a través de actividades como este tipo, o a través de cualquier otra iniciativa. Y eso lo tenemos claro, y bueno, eso va a ser nuestra línea de trabajo. ¿Cuál sería una próxima actividad o algo que esté en la agenda ya recogido para que aquellos que nos estén viendo ahora mismo conozcan y puedan ya saber las próximas iniciativas relacionadas con esta temática? Principalmente hay dos fechas claves, que es el 25 de noviembre y el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, pero independientemente de esas fechas claves, porque es verdad que es una fecha que aúna a todo el mundo en un mismo objetivo, que es lanzar mensajes de igualdad de género, nosotros queremos desarrollar un plan integral sobre igualdad de género, queremos seguir profundizando en el servicio de información a la mujer, con el cual la verdad que es un recurso bastante interesante a día de hoy, y queremos seguir lanzando actividades a través de grupos o instituciones que se presten a ello. No tenemos realmente una programación concreta o planificada, quizás sea el siguiente paso de planificar todas las actividades a lo largo de un año, a lo largo de un periodo, y bueno, en esa línea tenemos que seguir trabajando y en esa línea queremos seguir trabajando. Pediríamos subvenciones, no hagas falta, para que eso se vea, y si no, el Ayuntamiento mantendrá una de las partidas presupuestarias para seguir ejerciendo esta actividad y para seguir luchando contra la violencia de género. Pues con este mensaje nos quedamos, un mensaje tranquilizador, para que la gente y la ciudadanía conozca que aún así, aunque estamos en periodo de crisis, el Ayuntamiento sigue apostando por este tipo de temáticas y sigue fomentando los asuntos sociales. En relación a la agenda, comentarles que en donde están viendo ahora mismo este reportaje, en ayuntamientosfuentes.com, publicaremos toda la agenda con todas las actividades relacionadas con la violencia de género y otras temáticas. Muchas gracias, Francisco, por tu participación. A ustedes. Gracias. Gracias.